Muy buenos días, amigos de escucha. Bienvenidos sean todos a otra edición más de Opinión Pública, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 y media a 10 de la mañana a través de la frecuencia 91.9 FM y 1070M de Radio Estéreo, mi favorita emisora ubicada en Perón Omey, Centro Geográfico de la República de Panamá. Opinión Pública es un programa dirigido a dar a conocer a ustedes los últimos acontecimientos ocurridos en Panamá y en el resto del mundo y que por su connotación merecen un comentario o una opinión de nuestra parte. Usted también puede participar llamando a los teléfonos 997-7167 o 997-7165 y hacer sus comentarios, opiniones, críticas, quejas y sugerencias para conocimiento de la comunidad en general y de las autoridades en particular. A nombre de Santos Pinzón, quien se encuentra en los controles de la compañera Edilza González y de este servidor Darío Fernández, le invitamos a escuchar y participar en el programa Opinión Pública. De inmediato vamos a... Bien, avanzamos entonces Darío con temas para el día de hoy en cuanto a anuncios y mensajes pues recordarle al joven Mayron, ¿verdad? Mayron Oriel Onel. Mayron Onel Serracín que su cartera con su cédula y otros documentos de identidad personal fueron traídos a los estudios de radio Mi Favorita esta mañana. fueron encontrados en las cercanías del minimárquez de esta ciudad de Penónomé. Mayron Onel Serracín o cualquiera que le conozca, por favor avísale que su cartera está aquí en los estudios de radio Estéreo Mi Favorita. Puede pasar a retirarlos durante las horas de oficina. Muy bien. ¿Tenías otro más? No, por acá ya queda pendiente el de la costura que lo vamos a conocer más adelante. Me parece que todavía tenemos pendiente anuncio con respecto a ese tema. Bien, hay titulares importantes en los periódicos, en el diario La Prensa. Entre ellos, pues el presupuesto 2024 que queda pues en manos de la Asamblea llega hoy para ser discutido a la Asamblea Nacional donde pues se llamó a sesiones extraordinarias para la discusión del que será pues el presupuesto del próximo año 2024. un año especial, un año de elecciones, un año marcado también por el cambio de gobierno y que el presupuesto pues será importante para que el nuevo administrador de la cosa pública pueda iniciar labores en nuestro país. Y en ese sentido el Ejecutivo pues convocó a la Asamblea Nacional a estas sesiones desde hoy hasta el próximo 31 de diciembre para que discuta el proyecto de ley 1041 que contempla el presupuesto general del Estado para 2024. A través del Ministerio de Economía y Finanzas que dirige Héctor Alexander, el Ejecutivo hizo las modificaciones al proyecto de presupuesto original. Esas modificaciones fueron aprobadas el pasado lunes por el Consejo de Gabinete y con ella disminuyó el monto total del presupuesto que ahora es de 30 millones 690, de 30 mil millones de dólares y se le rebajó 2 mil millones de dólares. Hablando pues, redondeando ahí las cifras. Y el presupuesto antes atendía, ascendía a 32 millones de dólares. Era el presupuesto que tenía, sí, 32 mil, 32 mil millones de dólares. Era el presupuesto pues que se tenía anteriormente. Y la convocatoria a las sesiones extraordinarias fueron anunciadas el día de ayer con la promulgación en la Gaceta Oficial. Así que pues, con esto se da inicio a la discusión que muchos sectores han estado reclamando. Había preocupación por el tema de la discusión del presupuesto que ya dejó heridos. Entre ellos, el tema del subsidio al combustible. Ya eso no va a existir. Así que prepare su bolsillo porque va a tener que ajustarse pues a lo que semanalmente dicta la Secretaría Nacional de Energía ya dejará de costar pues 3.25 porque estaba subsidiado producto de lo que sucedió el año pasado y ahora será pues el precio que dicte la Secretaría. Si se lo venden a 3.78 pues 3.78 se tendrá que pagar por el galón de diésel y también el de gasolina de 91 octanos que era la que estaba subsidiada. Ya la de 95 pues salió hace mucho tiempo de ese subsidio. Y otro beneficio que desaparece es el del Vale Digital que ya estaba siendo cuestionado. Incluso acá nosotros lo cuestionamos pues no entendíamos tal desembolso que hacía el Gobierno Nacional todos los, cada cierto tiempo, no sé si era mensual, era mensual, no verdad, era mensual o era, no recuerdo ya cómo era, pero se estaba desembolsando un dinero que al principio se utilizó para el apoyo a las personas que habían perdido su trabajo producto de la pandemia del COVID-19 en donde pues las empresas tuvieron que despojarse o separar de sus puestos a varios colaboradores. Había restricción de movilidad, no había movimiento de la economía, una serie de factores y el Gobierno pues se metió la mano en el bolsillo para apoyar a todas aquellas personas que iban quedando sin trabajo. Recordemos el Vale Digital, había otra más ahí que daban, era un bono, el bono también que se estuvo entregando. Pero bueno, se fue la pandemia, los casos fueron retrocediendo, llegó la vacunación y todo lo demás, pero se quedó lo que era el Vale Digital. Nadie sabe, nadie supo quiénes son los beneficiarios, dónde se dieron esos beneficios, a quiénes, aquí en Cocle, no sé si eso se llegó a dar en todo este tiempo, no se sabe en qué lugares, si fue en San Miguelito, si fue en área de la ciudad de Panamá, no sabemos, porque no se han dado informaciones sobre este tema, a cuántas personas benefició esto, por qué estas personas continuaban pues siendo beneficiadas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas preguntas. Lo cierto es que ya llegó a su final, según pues la información que dieron a conocer recientemente por parte del Gobierno Nacional. Así que bueno, inicia esto hoy, vamos a estar pendientes a ver cómo avanza la discusión de este proyecto de ley 10.4.1, que marca pues el presupuesto para el próximo 2024. Así es, así que vamos a ver, hoy deben estarse reuniendo entonces, iniciando la comisión de presupuestos, ¿cierto? Primero, como ya hemos visto en otras ocasiones, lo analizan en comisión, se hacen los aportes, se llaman a los que se tenga que llamar, en el caso de los ministros y demás que expliquen sus temas, y luego entonces iría a el pleno de la Asamblea, donde tendría que pasar una segunda y tercera discusión para su aprobación, y luego ser enviado a la Presidencia para su respectiva sanción y publicación en Gaceta Oficial. Eso es hasta el 31, ¿cierto? Sí, 31. Hasta el 31 de diciembre, que dicho sea de paso, cae domingo, ¿cierto? Domingo, cae domingo. Así que yo supongo que conociendo a los diputados, pues ellos no van a estar trabajando 31 de diciembre, domingo allá en la Asamblea Nacional. Así que por allí, por el 29 a 30, deben estar ya resolviendo el asunto. Esperemos que se hagan los ajustes correspondientes. ¿Cuánto le redujeron a la Asamblea, Darío? ¿Hubo reducciones a la Asamblea? Dice algo por ahí de la reducción a la Asamblea, porque yo no sé si ustedes escucharon la noticia de la semana pasada. 56.8 millones. Reducirá su presupuesto en 56.8 millones. De la semana pasada, no. De esta misma semana, en donde se hablaba de que los asesores, y lo digo entre comillas, señores, asesores de la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional se gasta anualmente 114 millones de dólares en asesores. Y con tantos asesores. Recuerda, Darío, que nos preguntábamos nosotros acá, oye, ¿quiénes eran los asesores de la Asamblea? ¿Cómo es que pasan un proyecto que tenía 25 inconstitucionalidades? 25, no cualquiera, 25 inconstitucionalidades. Y tenemos asesores en los cuales nos gastamos anualmente 114 millones de dólares. Imagínense. Yo no sé a cuánto asciende el presupuesto de la Asamblea. Ellos habían pedido 206.8 millones y se lo dejaron ahora en 150. Imagínense. 206. Y de esos 206, entonces se gastaban 114 millones. ¿Para qué funciona la Asamblea? ¿Para emplanillar gente? No puede ser. Diputado, un asesor, listo. Su chofer, su secretaria, listo. Yo no sé por qué los diputados tienen que tener tanta gente nombrada. Una cantidad de personas que Dios santísimo. Y lo peor es que no cumple con sus funciones. Porque cómo es posible que nos gastemos 114 millones de dólares en asesores y se la pasan metiendo la pata. Cometiendo irregularidades. Creando leyes que no funcionan. Y las que realmente necesitamos, en esas nadie trabaja. No puede ser. Yo ya lo hubiese recortado. Ellos son los primeros que deben empezar recortándose. Una buena cantidad de gente allí. Porque realmente, pues, no le veo las funciones a la gente que trabaja. A los asesores que trabajan en la Asamblea y por las cuales tengamos que poner 114 millones. Se construyen tres escuelas. Se construye la carretera que están esperando aquí para el área norte. Para Tulu, que llevan como 50 años pidiendo una carretera. Y estamos gastando plata en asesores. En asesores que al final no asesoran nada. Si quieren tener asesores, bueno, un asesor por diputado. Ok. Pero que dentro de todos esos asesores, pues, haya especialistas en economía, en ambiente, en política, en internacionales. O sea, que haya, que esos asesores realmente estén preparados para hacerle frente a lo que hace la Asamblea, que es generar leyes. Es lo único que tienen que hacer los diputados. Generar leyes. Y que haya gente preparada así. Para que cuando le traen una ley que es ambiental, bueno, ahí está el asesor en ambiente. Que cuando le traen una ley que es, vamos a hablar de temas de economía. Bueno, ahí debe haber economistas capacitados para decirle, esto es así, esto es así, la ley funciona así. Porque obviamente no todos son abogados. Que deberíamos también establecer eso dentro de las reformas que deben hacerse en este país. Que el que aspira a ser diputado, pues, que sea mínimo abogado. Porque es que, ¿a qué se va a la Asamblea a ver? Hacer leyes, ¿cierto? Y para hacer leyes hay que tener conocimiento sobre leyes. Entonces, deberían ser mínimo abogados. Digo, al final no terminemos gastando tanto dinero en asesores. Si quieren hacer leyes, si usted quiere ser diputado y quiere ir a la Asamblea a hacer leyes, que es el trabajo que le corresponde, bueno, sepa que usted tiene que ser abogado. Como mínimo, abogado. Pero no, ahí tenemos cualquier cantidad de personajes multicolores que al final no son expertos en nada más que en esplanillar gente, en hacer fiestas fastuosas. Y uno se pregunta, bueno, ¿y esa plata de dónde sale? ¿Y por qué tantas personas nombradas? ¿Y por qué tanto dinero en la Asamblea Nacional si solo son 71 diputados? Y ahí usted va a la Asamblea y ahí hay gente que corre por esos pasillos que dio santísimo. Es una cosa increíble. Hasta para llevarles agua a los diputados. Hay gente que no es que no deba haber. Por supuesto que debe haber alguien que se encargue de esos menesteres. Pero no 30, ni 40, ni 50. Y bueno, estoy exagerando, ciertamente. Sí, estoy exagerando. Pero hay gente demasiado nombrada que al final usted busca qué es lo que hace, a qué se dedica, cuáles sus funciones y no están haciendo absolutamente nada que aporte realmente a este país. Y ojalá que en esos recortes no vayan incluidas las inversiones. Porque habrá muchas instituciones que están preservando su planilla abultada, exagerada, con gente sentada haciendo nada, pero preservan su planilla y no preservan las inversiones. Ojalá que estos recortes presupuestarios no estén preservando planillas y estén priorizando inversiones, como las que ya les acabo de decir, el Ministerio de Obras Públicas, que si lo recortan, pues sépase que el Ministerio de Obras Públicas tiene en ejecución esta, esta, aquella y la otra obra. Y que a esas obras, a medida que vayan construyéndose, hay que pagarles. Y ese presupuesto hay que garantizarlo. Que el Ministerio de Salud tiene pendiente la construcción del Hospital Aquilino-Tesqueira, que desde afuera ya se ve, oye, esto está como quien dice, listo, pero hace falta el equipamiento. Y yo espero que en el recorte del Ministerio de Salud no me hayan recortado el equipamiento, el pago de los millones que se le deben a la empresa, consorcios, Hospital Aquilino-Tesqueira, de Peno Nomé, esté incluido ese presupuesto para que le paguen a la empresa y la empresa pueda terminar el proyecto Hospital Aquilino-Tesqueira, entre otros muchos temas. Que definitivamente es lo que tiene que priorizar el presupuesto del Estado 2024. Y yo espero que nuestros diputados, nuestros cinco diputados, estén ya viendo cuáles obras se están ejecutando en la provincia de Cocle, para que cuando den lectura a ese presupuesto, que ojalá esta vez sí lo lean, esta ley, tienen que leerla, señores diputados, que cuando vean la lectura de los presupuestos de cada institución, las obras que están en ejecución en la provincia de Cocle, se terminen, señores diputados. Cinco diputados tenemos aquí en la provincia de Cocle. ¿Qué obras tenemos pendientes y que no ha entregado este gobierno todavía a pesar de que llevan cinco años en proceso? El Hospital de Tambo, el Hospital del Valle, el Centro de Salud de Caimito, el Centro de Salud de Río Grande, el Hospital Aquilino Tejeira, las calles de Penónomé, las calles de Antón, el proyecto que están esperando que se terminen las calles de La Pintada y Piedras Hordas, la gente del Área Norte quiere un proyecto que seguro no se lo van a dar en este nuevo presupuesto. Tulu hace 50 años que está esperando un proyecto que ya tienen un tema levantado según indicaba un propio diputado de esta provincia y no sé si lo van a contemplar en el 2024, seguro que no lo van a recortar. En eso es lo que tienen que estar concentrados, señores diputados, de la provincia de Cocle. Yo espero porque hay obras para cada uno de los circuitos que estén ya leyendo qué es lo que tiene cada uno de esos presupuestos por si acaso no se están enterados se los listo acá y nos hacen falta todavía algunos pero ahí está la listita de lo que ustedes tienen que asegurar que incluya el presupuesto del año 2024. Que no se queden paralizadas las obras y que cuando le toca al próximo presidente en el presupuesto y cuando lleguemos allá por agosto y le preguntamos bueno y qué pasó con digan ah no es que el gobierno anterior no contempló presupuesto para eso y hay que esperar el otro año a ver si mientras tanto las obras paralizadas y en deterioro. Entonces no puede ser no puede ser. Necesaria obviamente necesaria necesario el recorte pero insisto ojalá que no estén protegiendo planillas y estén priorizando inversiones porque ya hemos visto por acá la asamblea es solo un ejemplo pero hay un montón de instituciones que tienen gente sentada haciendo nada no porque es que a mí me nombró el diputado tal o fulanito de tal y es que yo no vengo aquí a hacer lo que el director quiere sino pues que yo vengo aquí porque yo hice política porque a mí me nombraron y porque es que yo me merezco este puesto porque es que yo soy voy a decir PRD porque es el gobierno en turno pero no solo pasa en este gobierno sino en todos los demás yo soy del partido y vine aquí e hice política y yo me merezco este puesto y este puesto porque un salario pero trabajar yo no porque porque si es que yo soy del partido para que yo voy a trabajar que trabajen los otros los que tienen años de estar aquí haciendo el trabajo dando la cara por las instituciones pero yo porque estoy aquí chateando no es que yo estoy viendo el Facebook los bochinches que están pasando en la avenida yo no puedo estar trabajando tanto directora perdóneme tiene problemas llame al diputado él le va a responder por mí entonces esos señores eso hay que mandarlos para su casa ya allí hay con ese tema ahora que menciona funcionarios los más antiguos y los nuevos nombrados ahí se dan situaciones a veces con el tema de estos nombramientos hay gente que tiene toda la vida está en un ministerio de un ministerio X ganándose 600 dólares son los que llevan el peso de las instituciones acá en el interior del 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 país el MOB de repente Mides qué sé yo el Mibiot por dar mencionar algunas de estas instituciones y que los funcionarios siguen ganando lo mismo solamente lo poco le han aumentado pero de pronto tú ves que llegan nuevos nombramientos ganó un presidente y comienzan primero la despedidera de los de los del periodo pasado y comienzan a llegar entonces los nuevos funcionarios con salario exorbitante dos mil tres mil dólares y hacer qué porque la gente que se gana los 600 dólares son las que llevan el peso principal de la institución son los que andan caminando de aquí para allá son los que saben cómo se manejan las cosas son los que saben el funcionamiento de la institución los de la antigüedad los que funcionarios más antiguos pero como hay instituciones en donde no hay ningún tipo de escalafón de sus funcionarios por antigüedad ni nada de eso pues ellos continúan ganándose lo mínimo allí llega gente recién nombrada llega gente con salarios altísimos y a medida que va avanzando la cosa peor es y sin capacitación porque si tuviese si estuviesen capacitados con los títulos que les corresponden para obtener el salario que tienen sería maravilloso pero no aquí el que más capacitado está es el que menos gana y el que más experiencia tiene pues es el que menos gana no y ahora los van a mandar para la casa Darío con el retiro voluntario aquellos que están jubilados yo no sé qué van a hacer esos ministerios eso va a quedar que es una cosa porque el que realmente sabe cómo funciona el que realmente lleva el peso a eso lo van a mandar para su casa que no se quieren ir en algunos casos bueno hay algunos que sí ganan bien y no se quieren ir de todas maneras pero hay otros que es que pues la jubilación no le dan para sostenerse y por esas razones no se quieren ir los van a mandar para su casa en retiros voluntarios y van a dejar y van a dejar a todo este montón de gente nueva ganando salarios exorbitantes que no saben ni por dónde es que anda tabla y yo no sé cómo van a atender en esas instituciones porque realmente lo que saben nada y como llegan con la inflajeza de que me nombró fulanito ni siquiera tienen el interés de aprender de los que ya saben que es lo peor un padrino un padrino exacto tienen un padrino pero mira lo que te decía es que a medida que va avanzando el periodo el gobierno comienzan a meter más gente todavía comienzan a meter más gente bueno es que históricamente no todas las administraciones han ido aumentando planilla considerablemente pero yo creo que en esta ha sido también un tema nombramiento tremendo y son nombramientos a veces de diputados que están muy ligados al poder están muy ligados a la dirigencia y yo no quiero saber en otras ocasiones en otros gobiernos se ha dado la denuncia de funcionarios que han entrado y que tienen que darle la mitad de su salario al diputado yo no quiero saber que esté pasando eso en esta administración porque esa es una vieja práctica que hacen algunos diputados que yo lo considero como una sinvergüenzura nombran a los funcionarios antes antes se hacía de repente con salarios bajos pero ahora los salarios han aumentado en el gobierno de una manera estratosférica hemos conocido de gente que ha entrado no hacen nada y se están ganando dos mil tres mil dólares allí y la mitad del salario pasa entonces a manos de otra persona la mitad del salario o sea eso que es eso que es y esas cosas deberían ser investigadas no ha pasado nada con eso no hay personas enjuiciadas con eso hay testimonio de cosas que han estado pasando en relación a ese tema sin embargo pues nunca llega a ningún lado eso y esperemos que eso no se esté repitiendo en esta ocasión esperemos así es vamos a ver cómo anda ese presupuesto del estado e insistimos pues ojalá que la prioridad sean las inversiones que es lo que se necesita porque el estado también debe invertir para generar empleos economía y otras muchas situaciones pues que están en ejecución muchas obras y que esperemos que se terminen porque eso es lo que espera el pueblo que los recursos del estado sean bien utilizados en beneficio de la mayoría y no de unos cuantos pero tenemos que ser alto en este comentario porque ya es hora del cambio comercial de las 9 de la mañana vamos y retornamos con más de opinión pública pronto regresamos con más de opinión pública aquí en radio mi favorita 91.9 FM y 1070 AM ya regresamos ya estamos de vuelta con tu programa opinión pública aquí en radio mi favorita 91.9 y 1070 AM bien de regreso entonces bueno algunos de los titulares que está que no vamos a entrar ahí a a hablar de ellos que se formaliza la solicitud de extradición de Daniel de David Ochi en Costa Rica recordemos pues que fue detenido hace alguna semana y pues se formaliza la solicitud por parte de Panamá para que venga a responder ante la justicia panameña por el caso New Business por el que ya hay un grupo de de condenados de personas condenadas entre ellos el expresidente Ricardo Martinelli que está ahorita con un proceso de casación penal ante la la Corte Suprema de Justicia y que de ello pues hay un cronograma que les recomiendo que lo lean en el diario La Prensa para que puedan entender un poco más cuál es el cronograma de esto si no es admitido si es admitido qué es lo que pasaría y eso está pues allí en el diario La Prensa una página en la página 3A aparece este esta noticia sobre este cronograma así que les recomiendo pues que la lean para que se enteren de cómo anda esa situación tenemos oyentes bien en el plano local Edilza ayer cuando iba yo para el área de Riohato ayer se dio se conmemoró por segundo año consecutivo ahí en Riohato se hizo un homenaje a las víctimas y se conmemoró pues en un emotivo acto la invasión a Panamá 34 años ahí estuvo pues el alcalde Erick Domínguez que ha procurado que esto siga en la memoria del pueblo panameño del pueblo coclesano del pueblo riateño donde recordemos que allí había ahí funcionaba una base militar la base militar de Riohato para le digo esto pues para los jóvenes que nos están escuchando muchos jóvenes viven aéreos a la historia panameña y no saben siquiera que ahí existió una base militar ahí mismo donde están las instalaciones ahora del de Cameron y todo eso pues antes eso era un complejo militar de Panamá y había varias compañías estaban los machos de monte estaba la expedicionaria habían dos institutos el Tomás Herrera y estaba conocido como los Tomasitos y estaba el instituto militar Benjamín Ruiz también en ese lugar bueno ahí hubo un intenso bombardeo por parte del ejército norteamericano hubo ataques a la población civil ahí escuchamos el testimonio de una de las personas que volvía de una faena de pesca a esa hora de la madrugada venía en compañía pues de uno de sus compañeros nos decía ayer que acababa de adquirir un carro lo pidió a préstamo para pagarlo en cómodas cuotas se lo compró a otra persona un Datsun la cuerda de la marca cuando fue pues tiroteado por una aeronave un helicóptero del ejército norteamericano y allí pues él resultó ileso pero lamentablemente su compañero murió en ese tiroteo y fue una de las víctimas inocentes de esta intervención armada norteamericana en este caso pues allí en el área de Río Hato y testimonios como el de él pues hubo muchos otros testimonios de las situaciones que se dieron para aquellos tiempos incluso lo que pasó posteriormente cuando la cacería que hubo por parte del ejército buscando dirigentes políticos autoridades y todo lo demás y como fueron pues sometidos a horas de interrogatorio expuestos al sol estaban de pies y todo por 24 horas no se les permitía ni ir al baño y todo lo demás y fueron pues esto fue parte de la historia que aconteció acá en Panamá hace 34 años con la denominada causa justa pero a destacar la construcción de ese parque el parque del recuerdo prohibido olvidar que está allí un parque muy bonito les recomiendo pues a la gente que vaya se tome fotos porque es un sitio histórico como cualquier otra plaza que usted visita cuando va de viaje no se puede dejar de visitar ese sitio allí hay un monumento a los caídos panameños del 20 de diciembre del 89 con 5 nombres de los que fallecieron ese día entre ellos 4 militares que elaboraban en la base de Río Hato y el civil que les estoy mencionando allí pues conversábamos con una de las personas que estuvo ese día y mencionaba que esos 5 nombres pues es algo que no puede ser ahí hubo gente de Río Hato que los buscaron para que metieran cadáveres en las bolsas sin embargo esos son los 5 nombres que se dieron a conocer que supuestamente pues fallecieron en esa intervención armada ahí en Río Hato así que parte de lo que se dio ayer como homenaje a las víctimas y como actos de recordación pues de esos acontecimientos ocurridos el sargento Catalino Domínguez el sargento Felipe Magallón el cabo Demetrio Castillo dos civiles corrijo el civil Bertín Navas que fue el pescador pues que resultó abatido por las balas del ejército norteamericano y el civil Hugoner y Sarmiento son pues las 5 víctimas de aquel 20 de diciembre de 1989 así que que siga realizándose que siga realizándose este acto porque es importante que perdure en la historia estos acontecimientos muchos de ellos pedían que estos temas que el tema de la invasión sea incluido en los libros de texto no puede estar un hecho como la invasión alejado de los libros de texto de las escuelas eso debe darse debe informarse debe incluirse en los libros de historia para que las generaciones las presentes y las futuras generaciones sepan pues que aquí hubo una guerra contra la primera potencia mundial así es importante recordar tal y como lo dice el nombre del parque el parque del recuerdo prohibido olvidar porque precisamente en el área de ruedas son muchas las historias que se pueden contar que deben los jóvenes de hoy pues aprovechar deberían ser como dice Darío parte de la de las clases de historia de geografía de las investigaciones en la universidad nacional no sé si algún estudiante de estas facultades habrá hecho algún tipo de investigación texto tesis monografías con respecto a esto pero sería bueno que los recogieran nosotros a través de los años lo hemos recogido a través de noticias de reportajes que aparecen si los buscan en la página web de seguro los van a ver en las páginas web pero recoger esa historia es un trabajo que hay que hacer es un trabajo que queda pendiente que ojalá los jóvenes en la universidad sobre todo porque aquí creo que en nuestro centro regional tenemos una facultad o una carrera de geografía e historia que sería bueno que estos personajes que aún viven creo que este año o el año anterior lamentablemente falleció uno de los señores con los que yo conversé y me hablaba sobre la historia esta de Bertín él estuvo en esa presente en esa historia y pues son historias que de verdad conmueven mucho por la forma como se dio todo esto y que de verdad pues vale la pena recordar vale la pena escribir y dejar en las memorias de nuestros jóvenes sobre todo que se sepa porque como dice Darío pues ahora la gente va y se encuentra con un complejo turístico pero esa área tiene mucha historia tiene muchas cosas que contar tal vez muchos no saben que allí se hacía una feria que era del agrado de toda la gente que por acá vivía y que se disfrutaba mucho de esas actividades y una serie de otras situaciones pues obviamente llegó Noriega hubo una situación de crisis institucional constitucional económica y demás que llevó a toda esta situación pero pues también en cada uno de los pueblos hay historias que vale la pena resaltar y contar como estas y este recuerdo pues que tienen allí precisamente en el área en la entrada de Farallón el parque de el recuerdo prohibido olvidar así es tenemos oyentes vamos con el oyente buenos días buenos días licenciada lo que la licenciada de Dios ha dicho nada sobre los políticos y es verdad porque la asamblea no da a conocer los asesores que ellos tienen en la asamblea quizás ciertos diputados tienen sus mismos familiares porque son abogados son estudiados y estas son las clases de asesores que ellos tienen en la asamblea porque eso que dice la licenciada eso es realidad eso es muy cierto uno va a las direcciones de las instituciones y no los abstienen como deben de ser llegó el partido y Palandán lo votó como la administración que tenemos ahora mismo actualmente oye eso no el trabajador no va por política va por el estudio la preparación que tiene pero en las instituciones hoy en día no es así el diputado mandó la carta a la directora o directores Palandán lo nombró con cuántos nadie sabe con cuántos y los anteriores que sí se han bajado de verdad por una vagatela entonces es lo que hay que hacer hoy en día pensar bien por quién va uno a votar representante diputado y alcalde porque eso es así eso no se puede por eso que el pueblo está así y ahora que este gobierno se va nos deja hasta los nietos que ni han nacido con la deuda encima porque es porque nosotros no ponemos cuidado gracias gracias a usted por su participación bueno comento esto luego de lo que voy a decir acá pues una de las de las informaciones también Edilza que nos daban a conocer ayer se trata que una de las víctimas era de otra nacionalidad y lo agarró la invasión cruzando la isla panamericana en el momento menos indicado y fue baleado y otro de las víctimas bueno había unos que estaban en las armerías pero había otro que estaba cuidando precisamente la feria las instalaciones de la feria era era un policía que estaba pues remitido al tránsito de la patrulla de camino y estaba allí cuando pues cayó la invasión y también fue alcanzado por las balas así que pues ojalá y el llamado es a los a futuras autoridades antoneras que no dejen caer esta tradición que ha hecho el alcalde domínguez obviamente si el alcalde pues continúa seguirá pero si llegan a existir nuevas autoridades dependerá de las elecciones pues ojalá que no dejen caer esta actividad porque es prohibido olvidar como se llama el parque definitivamente ciertamente pues muchos han intentado borrar de la memoria de los panameños estos acontecimientos pero con actos como estos pues definitivamente que es que son importantes para que eso no suceda para que continuemos recordando para que la gente conozca los jóvenes conozcan lo que se dio aquí en Coclepo vamos a poner que aquí en la provincia de Cocle no digamos que lo del Chorrillo y todo lo demás porque muchos si habrán visto que en el Chorrillo hubo un intenso bombardeo también y todo lo demás pero remitámonos acá a la provincia de Cocle bien bien en cuanto a lo que mencionaba el señor Edirza ojalá que los próximos gobiernos vengan con el mismo chip porque tú sabes que cada candidato a la presidencia todo lo ve mal cuando está de candidato sin embargo cuando llega a la presidencia llega con su séquito de 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 ministros y de funcionarios de estado y de gente que lo apoyó en campaña hacer lo que le da la gana igual que el gobierno que va saliendo hace lo mismo o sea cuando llega un gobierno aquí y que el gobierno comienza a hacer las cosas bien porque llegan criticando que este gobierno hizo que este gobierno no sé qué que eso está mal y si son los panameñistas los que llegan al poder llegan correteando gente que es una barbaridad pero al final terminan haciendo lo mismo al final terminan haciendo lo mismo y hasta peor entonces ojalá que la intención de los candidatos que estén en estos momentos sea diferente y que de verdad quieran hacer las cosas de otra manera para que el país se enderece el país está más torcido que un vejuco en estos momentos así que eso es importante para que el país coja un rumbo diferente en el que tenemos está plagado pues de corrupción definitivamente oyente en línea buenos días buen día usted tiene toda la razón con la intervención que está haciendo ellos critican todo lo malo lo malo lo critican y nosotros los votantes nos dejamos llevar por eso entonces votamos es porque el ciudadano dijo esto es malo y es verdad pero es que el pueblo panameño ya debe de saber de que no es quien sepa lo malo sino cómo va a solucionar lo malo nunca nadie se ha parado y ha dicho yo voy a solucionar esto con esto sino que solamente ponen que el problema del agua que el problema de la violencia que el problema de la salud de la educación pero nunca hay un candidato a presidente que tenga un plan de cómo resolver esos problemas entonces llega la aquí tenemos ayer hoy escuchaba en la noticia en la mañana que hablaban de lo del presupuesto del estado presupuesto del estado que Panamá va a perder grado de inversión que no hay inversión pero yo siento que en este país hay inversión la gente consume los panameños pagamos dentro de impuestos la gente que tiene negocio pagan sus impuestos porque esas máquinas que tienen para cobrar registradora tienen un software que le dice a la gente del contador o a los del MISIS cuánto tienes de impuestos que pagar tú pagas tus impuestos pero quién se los cogen los mismos políticos entonces no hay una ley que los condene no hay una ley que diga el problema de Panamá no es que no se paguen impuestos el problema de Panamá no es que la gente está haciendo las cosas mal el problema de Panamá es que los que llegan a administrar cada cinco años vienen con una set de saciarse la parte económica que la verdad eso no no sirve de nada porque se consume el dinero en carros en dibujos y eso al final es un gasto que vas a terminar vendiendo porque no vas a poder mantener muchas gracias gracias a usted oyente por su participación bueno si de hecho pues el próximo año los panameños tendremos una gran y excelente oportunidad para definir nuestro futuro y cambiar las cosas que por años pues hemos venido viendo que están mal e insistimos en votar siempre por lo mismo entonces si queremos cambiar si queremos por lo menos hacer el ejercicio nadie nos va a dar la seguridad de que efectivamente va a hacer lo que el pueblo en su mayoría desea al final no tendremos ninguna garantía pero podemos hacer el ejercicio de intentar esos cambios que requiere el país así que en las manos de los panameños está que eso se logre o no el próximo 5 de mayo tenemos otro oyente buenos días adelante buenos días buenos días que bueno escucharlos nuevamente esto ayer fue 20 de diciembre estos 34 años hacen ya de lo que hoy todos nos quejamos aunque nadie lo quiera aceptar gracias a esa acción militar hoy estamos pagando las consecuencias porque esa no fue la manera de salir de nuestros problemas al contrario mire como estamos hoy en día han pasado 34 años y es como si y estamos peor más corrupción que antes digan lo que quieran la gente hablen y hablen de los militares de los gobiernos de aquella época no se veía tanta corrupción que se ve hoy día tanta burla en contra del pueblo yo apagué los traté de escuchar algunos a ver mis horas que estuvieran recordando el tema pero todo lo que escuchaba era en contra de mucha gente que murió de o sea poniendo como hasta de terrorista escuché tratando a los batalloneros y esa gente que mucha gente murió defendiendo su nación mucha gente murió y digan lo que quieran gente murió defendiendo su nación y eso merece respeto la coyuntura de aquellos tiempos era mal vista por algunos pero mire las consecuencias hoy en día solo un año en una presidencia murieron 500 500 personas asesinadas en un año de estos gobiernos de estos ahora después y duele duele que se le trata a esa gente así que muchos por uno que haya muerto tirando defendiendo su nación es un motivo de de reconocimiento y de agradecimiento porque dieron su vida muchos muchos aunque digan que no muchos dieron su vida por su nación otra cosa disculpa Edilza y Darío esto estoy yendo mucha crítica en contra de los subsidios y más en contra de subsidios a los muchachos de que solo pasan rayando 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 el 3 que a veces nadie sabe ni como ellos las circunstancias de la vida que los ponen por lo menos pasar con el 3 y he escuchado en otras emisoras que dicen que eso no se merece un subsidio y yo me quedo pensando esto y como y como está la ley esa del trabajo infantil esa si la defienden a quien le hace daño el trabajo lo que es el abuso eso si hay que controlarlo pero a quien le hace daño aprender a trabajar desde niño cuando quieren que el joven empiece a trabajar cuando tiene 18 años que ya no sabe hacer nada que ya es un vago que está acostumbrado a la vagancia porque eso es lo que eso es lo que le da el gobierno los gobiernos la sociedad hoy en día nuestros muchachos miren esos programas que dan en la televisión eso no es pena a mi me duele mucho ver el futuro de nuestro país de nuestra juventud porque ellos son los hombres de mañana y miren son los niños para en los medios disculpen ustedes son los niños para decir ah que los niños que ni trabajan ni estudian pero si le quitaste la oportunidad cuando yo era muchacho yo aprendía a trabajar a hacer muchas cosas nadie abusaba de mí en el trabajo yo quería aprender y no me hizo daño a quien le hace daño aprender a trabajar ahora tú no puedes enseñar a un muchacho aunque lo veas por ahí no puedes hacer nada porque te llevan preso te acusan de abuso infantil cuando tú quieres ayudar al muchacho pero entonces para criticarlo poco que le dan poco que le toca al pobre ahí si están algunos medios de comunicación dale plomo a eso y eso duele Darío muchas gracias por la oportunidad que me dan y que tengan buen día hasta luego gracias por su participación siguiente oyente en línea buenos días buenos días se habla la proche como siempre un educador con un micrófono en la mano está educando como siempre digo yo bueno yo soy tú sabes una persona que no tiene ninguna participación militar pero no todo lo que ustedes han dicho está bien pero no podemos nosotros olvidar también que esta invasión se dio porque el señor Noriega incitó a los Estados Unidos a una guerra y lo que a mí más me duele es que la infantería quedó después que se habían entrenado para eso la infantería quedó desprovista de comandantes que lo llevara hay que decir la verdad ahora te voy a decir una cosa yo estaba en Panamá formaba parte y formo parte de lo que es la asociación de profesores de la República de Panamá que juntas los civilistas hicimos frente a esta situación ¿por qué? porque en un país como estábamos nosotros con el gobierno militar se había coartado se había cercenado la libertad del panameno y hay que decirlo y estoy de acuerdo con la materia que deben de dar en todas las escuelas y en la universidad relaciones de Panamá con los Estados Unidos ¿verdad? y que sería la verdad no una parte porque aquí prohibido olvidar que también hubo viudas por ahí de un escrito la viuda de Gironi con sus hijos y todo eso de Arza aquí en Peronomés las viudas con sus hijos de eso no se menciona también hubo todas esas cosas pero aquí hay que decir la verdad no lo que queremos escuchar y no aplaudir una parte aquí también hay asesinados por parte de ellos la cúpula se cayó porque ellos estaban asesinando a su propia gente trece militares de carrera fueron asesinados porque de allá adentro estaba la corrupción horrorosa y ya ellos esos putrefactos que había allí ellos querían acabarlo porque si ellos mataban a los propios ¿con quién después venía la cosa si no era con nosotros? los codepadis estaban entrenados para atacarlo a nosotros el pueblo civil los codepadis a la hora de defender Panamá ¿dónde están? ¿dónde quedaron? ahora no hay ningún codepadis yo quisiera que los codepadis cogieran el micrófono y hablaran yo soy una persona como le dije no tengo familiares militares nunca lo tuve siempre fui a concursos para trabajar y gracias a Dios no necesité de politiquería ni sentarme en un puesto que no lo merezco hay que decir la verdad por eso también la carrera administrativa los politiqueros no la quieren porque tienen que estudiar tienen que concursar y como usted dijo y Darío hay mucha gente calentando bancas que da vergüenza y hombres llenos de vida sentados apacharrados en un puesto que no sirven para nada ¿cómo le llamamos? botellones garrafones más grandes que el tanque viejo del IDAM y eso es corrupto ¿ah? y eso se censura pero hay que decir la verdad ¿verdad? aquí fuimos atacados porque el señor no riega le digo a los Estados Unidos aquí hay gente que van a combatir con ustedes ¿y qué hizo el pueblo? no los apoyó porque eso lo vimos no apoyaron hay muchas cosas que contar prohibido olvidar pero hay viudas y huérfanos del otro lado de los militares ah me gustaría oír esa parte muchas gracias y buenos días gracias a usted profesora por su participación y su aporte es importante porque ciertamente pues hay hubo situaciones que nos llevaron a todo esto como señalaba yo anteriormente pues no no fue solo el tema de lo que se dio con la invasión sino que hubo antes de la invasión que provocó toda esta situación en el país y que pues obviamente hay que saberlo porque previo a todas esas movilizaciones que se hicieron con la cruzada civilista y demás y todos esos ataques en las avenidas de los cuales también hay muchísima información fotografías y demás obviamente es importante saberlo conocerlo y efectivamente esos aportes que ustedes como oyentes también nos dan son valiosos porque tienen más conocimiento vivieron en muchas cosas nosotros pues éramos muy jóvenes en ese momento yo creo que tendría yo que estar como en segundo o tercer año del colegio y ustedes pues que ya estaban en ese ejercicio de actividades y que sabían y conocían todas esas cosas que se daban pues definitivamente el espacio es propicio para que también puedan aportar en ese sentido y dar a conocer todas esas cosas que se vivieron se vivieron en este país producto de una mala administración por decirlo menos en el ejercicio de la cosa pública pero bueno nos toca irnos al cambio de comerciales que corresponde a la hora vamos y retornamos con el bloque final de opinión pública pronto regresamos con más de opinión pública aquí en radio mi favorita 91.9 FM y 1070 AM ya regresamos ya estamos de vuelta con tu programa opinión pública aquí en radio mi favorita 91.9 y 1070 AM bueno el hecho de irse es que ayer cuando iba para Río Bato vi bastante gente vendiendo guandú en la calle dos dólares decía pero lo que sí no sé el peso dos dólares que yo pensaba que era la libra pero ya de acá me cayeron en pandilla y me dijeron no, 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 no eso no es la libra pasó Irving por ahí Irving y que ¿qué? no, no era el cartuchito aplastado así el cartuchito aplastado cuánto pesa no sé tampoco y en cuánto te hará la libra de guandú entonces cuatro dólares si hay media libra de repente de repente puede que haya media libra pero yo lo vi estos días aquí en el mercado un señor le estaba vendiendo del rojito ese que se vuelve moladito cuatro dólares cuatro dólares la libra y ese sí tenía el paquete de la libra uno lo conoce cuando antes vendían en la ropa libra que uno lo amarraba así en el cartuchito bueno más o menos así está el guandú aquí en el mercado habría que ver no sé porque lo vi creo que a inicio de esta semana o a finales de la semana anterior estaba en cuatro dólares la libra de guandú aquí en el mercado de Peno no sé no sé qué precio tendrá hoy sería bueno darnos una vuelta Darío para confirmar si acaso hay y cómo anda pero si hay a pesar de lo del clima extraño que tuvimos este año Darío de que hizo mucha sequía después llovió demasiado cuando el guandú realmente necesitaba la lluvia no cayó y después cuando ya no la quería mucho entonces cayó demasiada agua y dañó en algunos casos la producción yo creo que es buena yo creo que a pesar de todo es buena porque insisto en el área de las guías que es característico ver a la gente vendiendo guandú todos los días a toda hora ha habido bastante y desde hace rato yo creo que pasamos para allá hace como dos semanas ya que fuimos al área del Bihau y ya había gente vendiendo guandú o sea que ha estado saliendo al guandú de manera pudiese decirse que bastante buena y regular en ese sector no tengo ningún contacto en el área de las guías alguien en las guías que produce guandú que nos llame a ver que nos dice cómo está la producción yo creo que buena verdad porque los veo allí pegaditos todos los días bueno no pasó todos los días pero todas las veces que he pasado pues me han dicho y si no y si pregunto la gente me dice no si ahí están permanentemente vendiendo guandú en el área de las guías también me comentaron que por acá por los lados del copé lo más bonita que fui y creo que como en junio pasamos para allá para el lado de Loma Bonita y había mucho guandú sembrado bastante guandú sembrado y me han dicho que por allá la gente pues también se dedica mucho al tema del guandú contratan a la gente para desgranar por latas te dan la lata lo que generalmente conocemos con lata el tanque pues el tanque de guandú te dan el tanque de guandú esa es la tarea desgráname ese tanque de guandú y te pagan por la desgranada del tanque de guandú después entonces viene la gente a venderlo ya libreado como dicen ellos mismos libreado o librado por libras pues por libras a las comunidades más con más movimiento o incluso hasta para Panamá lo llevan ¿no? porque incluso allá está más carito sale la compra del guandú en la gente así que insisto la semana pasada estaba en 4 dólares pero hay bastante he visto por temporada navideña he visto guandú ya hay mucha naranja hay quienes hacen puerco a la naranja pato a la naranja ah sí que hacen un preparado de naranja con raspadura para el tema del jamón ya hay naranja ya hay zaril también vi mucho zaril vi jengibre para la chicha de zaril guandú he visto a la gente como quien dice activada la gente prefiere el guandú muradito sí hay quienes les gusta mucho por el tema que les da color al arroz a mí me gusta bueno a mí me gusta de todos a mí me gusta de todo guandú les digo que si por mí fuera comer guandú cuando la temporada es todos los días yo comiera guandú todos los días pero es que la gente en mi casa se cansa ya no quieren más guandú se aburre pero si por mí fuera yo comiera guandú de diciembre a marzo sin problema porque realmente pues me gusta mucho guandú en todos sus colores pero hay que hacerles de repente a ver productores quien nos llama para que nos diga cómo anda la libra guandú dónde la podemos conseguir más barato para contribuir con nuestros oyentes porque no sé si está escaseando si hubo buena producción cómo le fue con el tema del clima a este cambiante que tuvimos este 2023 sería bueno pues tener ese repaso de parte de ustedes propios productores tenemos oyentes no sé si relacionado al tema adelante al oyente cuéntenos buenos días Darío y Edilza espero que estén bien para opinar sobre los guandú mire estos días dice mi hermana que ella se los ofrecieron en 8 dólares y después la chica que está aquí conmigo me dijo que también estaban en 12 pero yo creo que ya eso es como una exageración porque más bien esa es una tradición que tenemos aquí en nuestro país de comer el guandú y pienso yo que a mí me gusta también bastante y más si es oloroso o el moradito que dicen ustedes que es rico también preferiblemente pienso que mejor es sembrar unos palitos en la casa porque qué va eso está muy caro muy caro ahora mismo ya me enteré que hay personas que están vendiendo por allá por palo alto en 3 dólares y 4 dólares y estoy en el mercado también está en 4 creo que 4 hasta en 2 dólares como dice Darío pero no es la libra ni es media libra es como menos de media libra menos pero bueno lo más indicado es sembrar sembrar los palitos en la casa así es que esto pero es bueno es rico el guandú es rico dele hasta luego pues gracias gracias oyente por su participación 12 dólares ni que estuviera embarazada dijo primero me sale el niño boquiabierto pero no lo doy que va olvídese 12 dólares por una libra guandú eso depende también del gusto de la gente porque hay gente que de repente yo he escuchado gente que hace arroz con pollo para navidad no le meten frijoles hay frijoles nuevos y queda bueno también el arroz con frijoles nuevo es una cosa y si usted agarra una cucharadita de esa manteca que suelta el puerco y le echa encima del arroz con frijol nuevo ay padre es otra delicia espectacular usted pruebe es que estamos ya cerca de navidad mis queridos oyentes estamos cerca de navidad entonces digo vamos a refrescar un poquito el ambiente y ustedes nos cuentan que están preparando por allá y como anda la cosa pero 12 dólares un negro guandú no esa generación de verdad como dice la oyente porque tampoco hay que abusar mis queridos oyentes tampoco hay que abusar tenemos oyentes bien suponemos el comentario de la producción para esta temporada porque tenemos en línea telefónica alguien del ministerio de vivienda con un derecho a réplica me dice de quien se trata y cual es la información que no se dio o que se dio y ustedes no tienen la versión adelante por favor muy buenos días le habla Rodrigo Moreno subdirector regional del ministerio de vivienda de Cocle el caso que me ocupa hoy conversar con ustedes es el relacionado a una noticia que sale de un incendio en el área de los pilares de Toabré donde lo que queremos aclarar es que el ministerio de vivienda le dio la asistencia inmediata a dicho evento con acto de incendio atendiendo con todo lo que conlleva los trámites respectivos acá en la regional en este momento ese expediente se encuentra en espera de la aprobación de materiales puesto que ya el señor ministro dio la aprobación de atenderlo de una forma urgente lo que si quiero también aclarar pues que los trabajadores de acá los trabajadores sociales fueron una vez se les hizo el llamado se apersonaron el área y se les dio la atención pues como el caso amerita es una contingencia que conlleva también una serie de requisitos por parte de los afectados eso se dio y apenas que se tuvo el expediente completo se le dio el canal correspondiente hacia Panamá para que se le diera la aprobación correspondiente también así es que esto pues eso era una de las consideraciones que queríamos dejar clara pues como ministerio de vivienda que siempre aquí en la regional de Cocle hemos estado pues anuente a darle ese apoyo correspondiente a las familias que pasan por estas situaciones que son inesperadas entonces licenciado ya se le dio la aprobación a los materiales si eso es correcto estamos ahorita mismo a la espera pues de que se nos traigan acá a la regional porque todos esos materiales tienen que venir de la sede central Panamá ellos se traen aquí y una vez se tengan aquí vamos a entonces atender la situación pues en el área muy bien regularmente cuánto tardan estos procesos teniendo en cuenta que se trata de contingencias eso ocurrió el 15 de agosto que hacía falta para que el expediente o digamos mejor si un expediente está completo cuánto se tarda en enviarlo al despacho del ministro y que el ministro diga sí para que se ordene el traslado de los materiales si estuviese completo más o menos cuánto tardan ese proceso mire hay que tomar en cuenta que que el beneficiario también tiene que aportar una serie de documentos y de eso también depende el trámite que salga de aquí de la regional también adicional a eso cuando ya el beneficiario completa todos los trámites se envían a Panamá y esto se tramita pues en el en la sede central todo lo correspondiente a lo que es materiales y todo lo demás pero en este momento hay que tomar en cuenta también que el presupuesto el presupuesto del estado para la compra de materiales ha sido estado un poco afectado y entonces eso también nos ha tenido un poco demoras en algunos casos no solamente está el caso este de la persona porque por delante de ellos hay otros casos de contingencia que ustedes tal vez no hayan tenido información que se han dado en la provincia en este caso este es un incendio pero han habido voladuras de techo han habido deslizamientos que hemos nosotros como Ministerio de Vivienda atendido en forma oportuna puesto con la asistencia de nuestros trabajadores sociales en por lo menos darle inicio a ese trámite correspondiente de un expediente y que se le dé la ayuda por parte del gobierno así que esto siempre aquí en esta regional hemos estado abiertos a pues a brindar la información en este caso por ello que nos estamos comunicando con ustedes para dejar claro cuál ha sido pues el trámite que ha conllevado en el tema específico de las personas que salieron pues publicadas en la noticia que están en las redes de la emisora no me respondió lo que le pregunté pero supongo que entonces el tiempo de acuerdo a lo que me ha dicho el tiempo no es exacto y varía de acuerdo a las circunstancias de presupuesto de que se cumplen con los requisitos o de que haya materiales en existencia para resolver los problemas de cada uno de los casos de contingencia que se den es correcto así es hablando de respuestas de todos de todos los casos que se han dado en este año no sé si tendrá usted la cifra por contingencias cuántos se han atendido entonces en lo que va este año bueno ahorita no tengo la cifra exacta pero te la puedo te la puedo hacer llegar para que la tengan o esto aquí pues están abiertas las puertas de la oficina para que den el espacio y puedan entonces tener una noticia igual de todas las contingencias que han ocurrido en la provincia y que se les ha dado pues asistencia y que se les ha dado atención en el caso particular de los pilares el retraso de cinco meses aproximadamente se debe entonces a que o bueno no retraso digamos que la falta de respuesta de construcción de una vivienda no se dio porque el beneficiario no cumplió con los requisitos a tiempo eso es una de las de las etapas el traer los documentos una vez traiga los documentos se le envían los documentos a a a a panamá cede central una vez se apruebe el expediente llega nuevamente acá y se hace la solicitud de materiales para que los materiales vuelvan y entonces vengan a la regional es que es un procedimiento que que esto lleva lleva su tiempo por eso que precisar y el expediente pues ya está aprobado está aprobado nada más estamos a la espera de los materiales una vez esos materiales lleguen entonces con los propios funcionarios se hace la construcción cierto eso es correcto eso es correcto y eso sí es una una acción que es rápida y que sí podemos decir que en un mes ya tienen su vivienda una vez tengamos los materiales no tienen fecha todavía de más o menos cuánto pueden llegar esos materiales bueno no tengo la fecha de qué día lleguen los materiales pero sí estamos en la gestión para que los materiales estén ya solicitaron se solicitaron y entonces estamos en la gestión para que lleguen lo más pronto posible a la regional licenciado una pregunta cuando le den la solución a la persona eso va acompañado con mobiliario dentro de la vivienda o solamente le dan la ayuda para la construcción de la vivienda bueno ahorita mismo es la ayuda para la vivienda ok imagino que se toman en cuenta otras instituciones que son también las que participan en esta en esta en esta gestión el MIDE el MIDE el MIDE o el despacho de la primera dama ellos intervienen y si han estado atentos al caso tal vez que pueden estarle dando ese tipo de respuesta le agradecemos entonces al subdirector regional del MIDE licenciado Moreno por compartir con nosotros esta mañana entonces esa información antes de despedirnos quería hacer un llamado a la autoridad del tránsito y transporte terrestre a las concesionarias de transporte de la provincia de Cocle señores y señoras días feriados ciertamente disminuye la cantidad de personas como pasajeros de los de los autobuses no obstante esto no significa que no deban prestar el servicio porque hay empresas instituciones que por la naturaleza del trabajo que realizan deben seguir operando y por lo tanto sus funcionarios deben poder llegar a sus puestos de trabajo los pacientes deben poder llegar a sus tratamientos específicos tal es el caso de los pacientes que sufren de insuficiencia renal crónica esa es una sala que trabaja los 365 días del año las 24 horas del día y lamentablemente hay pacientes de insuficiencia renal crónica que deben hacerse sus tratamientos en días feriados no feriados el día que sea que les toque que caiga él debe acudir a su tratamiento y se están dando casos en que los pacientes no pueden llegar a tiempo a sus tratamientos o faltan a sus tratamientos porque los transportistas no brindan el servicio domingos días feriados y dejan a los pacientes sin su tratamiento lo que pone en riesgo su vida esta mañana me comentaba una la esposa de un paciente del área de las delicias muy preocupada y triste además por la falta de empatía que tienen ciertas personas cuando este tipo de situaciones se dan no solo de los transportistas sino incluso de la propia dirigencia de los pacientes del AMPIRF que es la asociación de pacientes con insuficiencia renal crónica y sus familiares en el área de las delicias ella me comenta que hay solo dos transportes y solo viaja uno por día ambos transportes saben la condición de su esposo del paciente y que deben ir a buscar a su casa todos los días o por lo menos los días que a ellos les corresponde y ella siempre trata de mantenerlos informados de los días que les corresponde lunes miércoles y viernes la condición del paciente no le permite salir caminando hasta donde está la caseta y es por esa razón que se les ha pedido el favor y hasta el día de ayer pues conscientemente han estado colaborando sin embargo ayer el paciente perdió su cita porque el transportista se le olvidó vamos a pensar que se le olvidó y que no fue que no quiso ir a buscar al paciente a su casa y perdió su cita y eso le puede generar un daño tremendo a su condición de salud así que señores de transporte público ustedes están para brindar un servicio y si bien es cierto hay días libres hay días feriados hay daños en los vehículos y una serie de situaciones que deben pasar ustedes saben que la ley les obliga a prestar el servicio durante todos los días porque todos los días del año hay gente en la calle y ahora que es diciembre pues mucho más todos estos almacenes estaban abiertos ayer los almacenes el IDAN las enfermeras los médicos todo el mundo que por la naturaleza del trabajo que realizan deben presentarse a su trabajo necesitan el transporte y los agentes del transporte no pueden decir sencillamente hoy no voy a brindar el servicio porque es que hoy es feriado no usted decidió ese trabajo usted decidió brindar ese servicio usted tiene una responsabilidad que debe cumplir entonces en la medida las posibilidades por favor atiendan estos temas y procuren brindar un buen servicio de transporte porque pues ponen en riesgo la vida de una persona sin necesidad pudiendo hacer el favor si es que así lo quieren ver de brindar un servicio como tiene que ser nos vamos Darío así es yo solamente decir pues que la noticia que subimos a las redes sociales a la web de la emisora decía precisamente eso ahí lo dice la información que el mibió está en el trámite y fue la información que nos brindaron indicaron que el caso ya está en el despacho en la ciudad de Panamá la espera de la compra de los materiales y solo falta la orden de entrega para ofrecer respuesta a la familia sin embargo no se especificó una posible fecha ahí lo dice la información ahí lo dice la información en la web atento a los funcionarios de las instituciones todas las informaciones que subimos en el Instagram porque la mayoría de la gente ve la noticia del Instagram Instagram su nombre lo dice Insta rapidísimo corto preciso pero generalmente yo creo que siempre nuestros la noticia que sale publicada en Instagram dice vea la nota completa en nuestra página web y es allí donde tienen que dirigirse para que vean siempre la nota completa en nuestra página web en donde también subimos informaciones todos los días no se quede en el Instagram no se quede en el Instagram vaya a la página web y se darán cuenta de que allá la información es amplia completa y en la mayoría de los casos salvo que o no podamos conseguir a la persona contraparte o la contraparte se niegue a dar una respuesta no la tendrás pero igual se hace saber que se hizo la gestión nos despedimos y lo hacemos como siempre dando gracias a Dios por la oportunidad de compartir con todos ustedes en esta hermosa mañana de hoy 21 de diciembre de 2023 gracias por sintonizarnos hágalo también mañana que cuando si Dios nos lo permite estaremos de vuelta con otra edición más de este su programa opinión pública eso sí 9 de la mañana estuvimos con ustedes el día de hoy Dario Fernández yo mañana no vengo mañana es un día especial para mí mañana se gradúa mi hija en Panamá de sexto año primer lugar de sexto año así que mañana voy para esa ceremonia felicidades a Darien por su graduación nos le pedimos entonces Darío Fernández Santos Pinzón en los controles y esta es su servidora Edilza González Roca que tengan todos un lindo día chao chau chau